Yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte este miel Este cariño No deseo Su amargura Ahora quema Y yo he cambiado Y no sé Por qué no he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Y cansado Mi camino De tres años Me parece Que son treinta y que más Puede un hombre hacer Si El De morir Mi mejor Señor Es el mejor De lo que vi Dime Dime si mi vida No lo puede De morir Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Señor ¡Ah! ¿Por qué de morir? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me pierdas tu amor? ¡Muestra que me rompí, dame un poco de tu amor! ¡Y en el siglo que me deseo y moriré! ¡Y se me hace pobre cuando llueve por ti! ¡Muy bien, yo moriré! ¡Pero, pero por favor! ¡Ah! ¿Por qué no morirá? ¡Pero, pero mírame, por favor! ¡Mírame y muéreme! Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles ¡Por qué entonces tengo miedo de que ya todo terminé! Dios, yo lo empecé ¡Muy bien, tu voluntad! ¡Dame, caricia! ¡Dame, caricia! ¡Dame, caricia! ¡Dame, caricia! ¡La razón, la voz, me mata! Pero pronto, a sólo pronto, o sólo me voy a repetir.